Muchas gracias. Pues ahora yo lo voy activando. ¿Sale? Sí. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva mesa redonda. Yo soy Carlos, dinamizador de Centros Juveniles Madrid y bueno, presentaros un poquito el proyecto primero en el que se marca esta actividad. Desde que empezó esta crisis sanitaria derivada por el COVID-19, pues hemos empezado a hacer actividades online y todas las actividades que veníamos haciendo de forma presencial, pues hemos tenido que convertirlas a este formato. En eso consiste el programa Conecta Juventud 2.3, que es una alternativa de ocio a la juventud para mantener el ocio de forma saludable. Dentro de este proyecto, una de las actividades y las jornadas que hemos tenido que pasar a formato online son las jornadas Desmontando el Racismo, que llevamos realizando dos años y justo lo íbamos a realizar cuando se declaró el confinamiento en el Estado español y bueno, pues no se pudo llevar a cabo. Por tanto, bueno, hemos querido llevarlas al formato online, pues por lo menos para visibilizar y sensibilizar en el antirracismo y en la interculturalidad. Y bueno, pues sin más dilación, esta es la mesa redonda afro y nada, os dejo con la persona que va a moderar. Dani. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Carlos y a Centros Juveniles por cedernos el espacio. Yo me quiero presentar, yo soy Dani, soy activista por los derechos humanos desde hace unos cuantos años, creo que cumpliré ocho años. Mi activismo se enfoca en las comunidades migrantes y LGTB, sobre todo porque soy una persona bisexual y se ha centrado mucho en la visibilización de estas personas. Y yo como migrante, que vivo en el limbo, al ser de un lado, ser de otro, tener un acento, tener otro, tener un padre blanco, tener una madre negra, muchísimas cosas, me he centrado muchísimo en eso y en mis etiquetas. Esta mesa de hoy, me encantaría presentar a las personas que me acompañan y son personas que os van a encantar y espero que, al igual que yo quiero escuchar lo que quieran decir, pueda que escuchen vosotros lo que quieran decir. Así que empezamos por un orden alfabético, por ejemplo, Ana. Vale. Pues nada, yo soy Ana Boriberi, española, periodista, artista y, bueno, multidisciplinar. Me encanta el mundo de la comunicación y, bueno, por eso hace poco entré en Afroféminas, llevando la comunicación y la prensa aquí en Madrid y poco más, la verdad. Y muy bien, hasta ahora, súper bien y participar en esto me encantan, ese tipo de cosas porque son muy necesarias. Muy bien. Y, Georgina. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación, Dani, y a todo el equipo. Yo soy Georgina Marcelino, soy publicista, soy comunicadora, artista visual, mujer migrante acá, soy de República Dominicana, afrolatina y afrofeminista, activista afrofeminista principalmente. Me dedico sobre todo a la comunicación de marcas y a la docencia también, de temas de publicidad, comunicación, de las redes públicas y social media. Y, bueno, también encantada de estar aquí y ver que podemos hablar en esta mesa tan interesante que tenemos de personas. Muchísimas gracias, chicas. Pues, sabiendo muy bien lo que es el racismo, sentándonos muy bien en que hemos sido víctimas del racismo y entendiendo lo que es vivir siendo personas negras, sobre todo personas negras, que tenemos una genitalidad que también puede crearnos ciertos ámbitos inseguros, por así decirlo, me encantaría que viéramos lo que para nosotras significa el racismo en muchos espacios, en muchos ámbitos. Por ejemplo, el ser afrodescendientes, cómo es nacer siendo una persona no nacida en África, pero sí siendo una persona negra, conociendo nuestra historia desde la afrodescendencia y cómo es verlo, cómo es vivirlo y demás. En este tema nos encantaría escuchar a Ana, que es la que se va a centrar en esto, y a ver qué nos puede comentar. Vale, a ver, pues yo voy a empezar un poquito anecdótica antes de ponerme con los datos de qué es la asociación y por qué estoy aquí. Y bueno, yo soy muy joven, tengo 23 años y he vivido toda mi vida en España. He nacido aquí y no me he movido de aquí, me he criado aquí. Y sí que es verdad que no me empecé a dar cuenta de realmente de mi identidad y de las situaciones a las que puedo enfrentarme por el simple hecho de ser mujer y negra. Empecé a dar cuenta cuando empecé eso, a la universidad, vida laboral, todo eso, y empecé a ver cómo realmente había una discriminación, ¿sabes? Porque antes yo, claro, me iba a un colegio en el que había un montón de diversidad. Estaba en Ciudad Lineal, que es uno de los barrios más multiculturales de Madrid, entonces no tenía problema. Yo era una de las cinco españolas de mi clase. Entonces no ha habido discriminación por esa parte, sé que los niños son malos, pero por suerte yo no he sufrido eso. Y luego pues eso, llegar a la universidad, trabajar y tal, y pues en estas cosas de ganarse un dinerillo, azafata, tal, mis amigos me empezaron a meter, pero me di cuenta de que yo hacía otras cosas, unas cosas como más, trabajos más degradantes, por así decirlo, que ninguno es degradante, pero por ejemplo a mí me llaman para la camarera de barra, que es prácticamente limpiar pipas y ponerse pezas, y barrer todo el rato, y limpiar la mesa, y hacer el recuento de las cosas, y ellas pues les daban espacio, yo no sé, camarera pip, que se llevaban a la bandejita y sonreír, o de azafata, que se está así de pie sonriendo con tu carita bonita, casualidad, todas ellas eran blancas, y yo era negra. Entonces me empecé a dar cuenta de cómo ocurrían las cosas, ya sufrí también una cosa, que me llamaron justo para la camarera pip, de la misma ETT, fui con una amiga, y yo iba detrás, salí a dar un uniforme a ella, y me llego yo detrás, y me dice, ¿y tú a qué vienes? A camarera pip, como te ha dicho, entramos, somos dos, vamos a camarera pip, y ella me mira así como buscando algo, o sea, buscando algo, me mira así de arriba a abajo, y dice, es que, es que con ese pelo, me cojo así, con ese pelo, no puedes entrar a camarera pip, yo claro, en shock, o sea, yo que soy de lo que ha llegado en shock, pues me voy al baño, me cambio, me quito la ropa, he llamado a mi novio, y me dice, no, no, pero pídele la normativa, en la que ponga, ¿qué pasa con tu pelo, y por qué no puedes entrar? Bueno, al final me voy a enrollar solo con la anécdota, bueno, pues nada, se la pedí, me dijo que yo se la tenía que pedir a la ETT, porque al final es como subcontrata, voy a la ETT, un mes después, me pasaron un copia pega en Google, de la normativa, digo, no, perdona, dame la normativa entera, que tendrías que haberme dado al momento, donde ponga eso, no lo puso, fui, peleé, con mi amiga la que me acompañó, nada, al final no pude hacer nada, y ahí es cuando me empecé a dar cuenta de que sí, de que era una mujer, era negra, y tenía otro tipo de lucha que hacer, entonces ya me metí en el mundo de la comunicación, derivado del periodismo, y me di cuenta que podía hacer, que podía utilizar esas herramientas que estaba aprendiendo, para servir a las afrodescendientes, a las mujeres negras de este mundo, que necesitan también ayuda y visibilidad, entonces conocí afroféminas, y empecé a seguirles, y un día pues dije, oye, quiero colaborar con vosotras, y me dijeron que podía ser jefa de comunicación, y dije, pues mira que bien, y ahora por serte, pues eso, estoy muy in en el mundo del activismo, cosa que antes no estaba, porque yo nunca he sido de, tampoco mojarme en redes sociales, ni por nada, o sea, no, no compartir, compartir pues tonterías, pero no darme pelo sobre cosas, porque lo veo demasiado incendiario, porque mis opiniones son normalmente muy radicales, pero me he dado cuenta que hace falta pues hablar, no podemos callarnos, a lo menos lo hace muy bien, porque visibiliza un montón de cosas, de las que yo ni siquiera me había dado cuenta, me doy cuenta de que hay un montón de actitudes, y situaciones de racismo que he vivido, que muchas veces tú a mí hace dos años me preguntabas, ¿ha habido racismo? Yo no, pero, pero sí, pero que te digan, es que, ay, nunca he estado con una negra, es que tal, es que uf, es que cómo eres, es que exótica, ¿exótica de qué? Si soy de Madrid de toda la vida, ¿sabes? Tengo una gente madrileña que no me la quita ni Dios, pero soy exótica, que te diga una amiga, ay, es que para ser negra, qué guapa eres, ¿perdona? Cosas así. Entonces, me vine a Afroféminas, que bueno, no sé si sabéis de dónde viene, pero Antoniette Torres, lo creó en 2014, porque ella es afrocubana, llegó aquí a España, y se dio cuenta de que, en España no había ningún espacio que diera voz, empoderamiento, ni espacio a visibilizar a las mujeres racializadas, hispanohablantes, porque somos un montón. Y, y bueno, y empecé a seguirlo, tal, y al final, pues me estoy aquí, empapada a tope, de todos los nuevos conceptos que tengo que aprender, y todas las nuevas batallas que tengo que luchar, y bueno, y esperando que vaya bien, no me enrollo más, que si no. Es cierto que, que sí, que este, esos, los microracismos esos, y este, esos comentarios, sobre todo para las personas afrodescendentes, para las personas que no hemos nacido en, en, en el continente africano, suele ser bastante, no sé si lo veáis igual que yo, pero yo lo veo doloroso en muchas ocasiones, porque al final, muchas personas, yo me meto dentro de ese grupo de personas que somos hijas de un progenitor blanco, y un progenitor negro, y lo que es, convivir en ese aspecto, el, el que te digan, no, pero si tú no eres tan negra, no eres tan blanca, y luego él, tú no eres tan negra, porque no has nacido allí, que también está, que también está eso, el, sobre todo tú que haces parte de las profetas, me comentarás también, seguramente, las situaciones en las que, las, el término afro no debe estar unido a, la gente latina, el término afro no debe estar unido a, gente negra europea, que al final es como, ¿por qué? Ya. ¿No te has, te has encontrado alguna situación de esas? Pues, a, a, todavía no, dentro de la asociación todavía no, pero, sí que es verdad que, pues he estado leyendo mucho desde que he entrado y tal, y informándome, y sí que es verdad que como, el término afro, por alguna razón, hay mucha gente que no lo acepta, incluso gente que yo considero que es afrodescendiente, porque, no hay duda, si eres afrodescendiente, no se identifica con el afro, y quiere, como, estarlo, porque todavía se sigue viendo como algo negativo, yo creo, cuando no, cuando simplemente algo natural y, y totalmente, o sea, no sé, es simplemente un, un prefijo, que no tendría por qué significar nada negativo, pero, a la gente le incomoda, son identidades, al final, el término, las identidades suelen ser, tendrán miedo, muchas veces, y a mí me encantaría preguntarle también a Georgina, el, cómo lo, cómo es, verte como una mujer afrodescendiente, de piel muy oscura, en un país como República Dominicana, bueno, tú que eres latinoamericana, igual que yo, sabes que nuestro proceso es distinto, porque nuestro proceso, entonces, incluye, más que el racismo, el término del colorismo, porque al final, provenimos de territorios que son mayormente afrodescendientes, obviamente, por toda la situación de la colonización, y las mezclas que se suscitaron allí, y además, la eliminación casi por completo de, de lo que fueron las poblaciones aborígenes, solamente se mantienen hacia el sur del continente, pero realmente, en el Caribe y Centroamérica, fue una, abolición absoluta, entonces, al final, eso hace que nuestras poblaciones sean mayormente afrodescendientes, ¿no? Sin embargo, son poblaciones afrodescendientes, y en el caso de la República Dominicana, sobre todo y en concreto, una población afrodescendiente que no se reconoce como negra, entonces, aquí lo que interviene mayormente es el tema del colorismo, por supuesto, una persona con la piel oscura como yo, entonces, es negra, pero otras personas afro que no tienen la piel tan oscura no son negros, entonces, socialmente, funcionan, terminan siendo los normativizados, las normas, y socialmente, funcionan desde una perspectiva de blanquitud, aunque la gente no lo crea, pero es así, entonces, lo que para otras compañeras y amigas y conocidas es un choque al migrar y descubrir que en efecto son negras, para mí no fue tanto, porque por el tema de tener la piel oscura, yo ya era negra, en la República Dominicana, y creo que soy negra donde quiera que vaya a ir, entonces, no tengo, no cuento con ese, con ese passing colorista, ¿no? De a veces sí, a veces no, que sí que le pasa a muchas compañeras, ¿no? Porque tienen la piel más clara, aunque también sean personas negras. Creo que allá sobre todo va por el tema este de la negación, creo que es lo que más afecta el tema de la negación y el hecho de que las personas oscuras, entonces al final terminamos siendo el sujeto activo del racismo, precisamente porque somos las que más reflejamos eso que el resto no quiere ser, aunque también sean, pero es como, ahí lo veo vivo y no lo quiero ver, no quiero ver que soy negra, que estoy en una tierra de personas, de personas que en realidad somos negras y espodescendientes. Sí. A mí me gustaría solo comentaros una pequeña anécdota que me pasó aquí, fue una situación bastante, sigue siendo graciosa para mí y extraña en ese sentido, porque yo estaba, yo estoy como residente aquí en España, así que debo hacer unas renovaciones de mi residencia cada tanto tiempo, tuve que ir al CID, al Centro de Internamiento de Extranjeros o Cárcel para Extranjeros para mí, de Aluche y estando en la fila dejé pasar una señora que llevaba más tiempo que yo, le dije, a mí me parecía justo que esa señora entrase porque tenía la cita antes que yo y porque estaba mucho más tiempo que yo bajo el suelo. La pobre mujer había tenido un problema con sus fotocopias y le tuvo que hacer otra vez, entonces le dije, tú pasa, tú no te preocupes. Cuando la dejó pasar, se me acerca un hombre negro muy alto que me dijo, ¿por qué los hispanos sois así? Si yo llevo también en la fila mucho tiempo. Claro, yo me giré como diciendo, ¿a quién le hago? Y yo, claro, miré a la señora y dije, ay, pobre señora porque la señora es mesticita, es criolla y justo era colombiana y yo, bueno, porque la señora es criolla, cuando decimos criollos que es blanca pero no es con esos privilegios de blanca y yo dije, joder, pero ¿por qué será que la está tratando así? Y me dice, sí, tú, y me señala, es que los hispanos sois, y yo, y yo, claro, yo soy hispana pero yo soy negra, lo sabes, ¿no? ¿Qué negra vas a ser? ¿Qué acabas de pasar? Para mí, esa fue una situación muy graciosa pero ya te digo yo que sigue estando aquí en, me ha pasado esto, a mí me siguen identificando como una hispana. O sea, que depende de cómo les venga mejor para discriminar tenés una cosa u otra. Sí, entonces el otro espectro, es persona afrodescendiente a la que se le niega la negritud. Por eso para mí el término de la afrodescendencia debe ser uno de los, esa parte es muy importante porque vivimos como negros, se nos identifica como negros, pero ¿somos lo suficientemente negros? Esa pregunta es algo que siempre, siempre voy a tener en mí, cuando tenga hijos siempre lo voy a tener en mí porque va a ser uno. ¿Esta pequeña personita que he parido va a ser suficientemente negra si estoy con una persona blanca? Pues sí, porque lo tendrán en sus raíces, entiendo, ¿no? Identidades son complicadas. Exactamente. Pero es que tú sabes tanto como yo que las familias latinoamericanas navegamos esto todo el rato porque al final entre familias estamos todos muy mezclados y siempre es eso de que yo soy negro, tú sí, yo no tanto, tú sí puedes decir, yo no puedo decir y la verdad se puede agregar también cierta violencia también entre las personas que suman la esquina por el tema. Y justo que has dicho lo de la violencia, a mí me encantaría también centrarnos en el tema del racismo y la muerte porque una de las cosas que yo he escuchado mucho que se centra muchísimo en Hollywood y en Estados Unidos es que en Estados Unidos hay gente muy racista y yo pienso ¿solo en Estados Unidos? Es como ¿de verdad solo me estás hablando de Estados Unidos? Claro, porque nosotros podemos hablar, o sea, me lo he tenido que apuntar porque, uno, me parece muy triste recortar estas cosas, dos, quiero explicarlo lo mejor posible. Quiero hablar de la masacre del Tarajal que el día de ayer salió la sentencia en el que han absuelto a los 15 guardias civiles que decidieron disparar en el Tarajal, a esas 200 personas, de esas 200 personas, 15, fueron las únicas que se pudieron recoger y son los únicos cuerpos que se pudieron identificar y aparte de que dispararon como si esto fuera la feria, ¿sabes? Como si hubiesen dicho venga, al primer negro que pilles esta persona no va a pagar la ronda. Pues a estos 15 guardias civiles los han absuelto. ¿Por qué? Porque, como decía la sentencia, la audiencia de Cádiz concluye que actuaron con una finalidad solo disuasorio. disuasorio es matar a 15 personas. Pues esto es muerte en el 2014 aquí en España. También podemos hablar de los temporeros del EP. Hace tan solo menos de dos semanas que quemaron sus casas a un grupo de personas negras que vinieron a trabajar aquí solo por el hecho de que son negras. Esto es un atentado racista aquí en España. También podemos hablar de, perdonadme porque no tengo ni idea de cómo pronunciarlo, pero es Ilias Tahiri. No, duro un poco en cómo la pronuncian, de un chico de 18 años del año pasado en el 2019 que escandalizó mucho la muerte de George Floyd porque usaron esta táctica de pongo la rodilla en el cuello y le asfixio. Pues a este niño le hicieron lo mismo con 18 años dentro de un centro de menores y estuvo 13 minutos con la rodilla en el cuello. Esto es el racismo y la muerte. Cuando digo que el racismo mata, cuando utilizamos el hashtag el racismo mata cuando lo decimos ante las personas es que el racismo mata. Las personas con esta idea racista matan y matan de esta manera. A mí me entra una tristeza y cada vez que yo leo o investigo casos racistas en España es que yo, por ejemplo, ayer tenía el estómago movido cuando leí la sentencia. recuerdo este esto lo recuerdo muy bien porque yo vivía ya había venido aquí a España que fue a Samba Martín en el 2011 esta mujer estaba en el CIE esa mujer murió dentro del CIE ¿vale? Esta mujer pidió ayuda sanitaria durante varias muchísimas muchísimas veces la pidió hubo 10 veces que fue de médicos pero de esas 10 veces solo fue una vez un intérprete para que se pudiese comunicar Samba con el médico pues claro muere Samba y se dieron tres opciones si fue meningitis si fue hepatitis C y luego que había sido por el VIH ya pero también parece mala praxis yo lo siento muchísimo pues no en realidad no es mala praxis y los sanitarios se actuaron muy bien para la sentencia de esta situación el racismo mata el racismo mata el racismo mató a Lucrecia Pérez en el 1992 es la primera víctima racista en bueno la primera que cuentan como víctima racista en España matada por un guardia civil que decidió hacer una cacería de negros con sus amigos neonazis en el 92 el racismo mata y yo creo que este tipo de espacios son los que debemos utilizar constantemente por eso la lucha antirracista debe estar por encima de muchísimas cosas porque están asesinando a las personas por su color de piel a mí me llegaron a decir una vez matan a las personas por su color de cabello por hablar de las personas pelirrojas que han sido asesinadas sí como han matado a personas como siguen matando a personas negras puede que hayan dejado de matar a personas pelirrojas pero las personas negras seguimos siendo víctimas de este tipo de situaciones de odio y de ganas de matar y es asesinar es asesinar a base de esa persona negra y no vale lo suficiente y pero es que luego vemos como el racismo está enfocado en otros espacios como el racismo está enfocado en los medios de comunicación en las empresas en el marketing tú que trabajas dentro del marketing Georgina podrías hablarnos de esta situación sí por supuesto bueno me han resultado además me da buen hilo lo que acabas de decir porque muchas de estas situaciones y muchas de las lecturas sociales que se tienen de los cuerpos negros como cuerpos que se pueden violentar libremente que son menos importantes que son menos valiosos tienen mucho que ver con cómo social históricamente se han interpretado los cuerpos negros también a través de los medios masivos hace tiempo quizá a través del arte y representaciones a día de hoy pues a través de la publicidad del marketing incluso del periodismo en el contexto actual con todo el tema del Black Lives Matter y todo esto surgen también nuevas discusiones que no son nuevas para nosotras pero se ponen en la palestra ahora con el tema del Black Lives Matter acerca de representatividad y de la manera de cómo se ven los cuerpos salen muchos temas están saliendo muchos temas porque también está saliendo mucho el tema por ejemplo de la inserción laboral del trabajo de qué pasa con la educación qué pasa con muchas cosas en el ámbito de la comunicación sobre todo bueno primero el primer punto que me gustaría así rápidamente que veamos o bueno recordar un poco a las personas que nos siguen tiene que ver con el tema de la prensa cómo se han contado las cosas por ejemplo esos ejemplos que tú ponías la muerte de Samba las muertes de Tarajal cómo se han contado qué palabras se han utilizado para contar cómo se habla de las personas negras cuando aquí por ejemplo se usan términos como avalancha invasión y se habla de que viene una cantidad de personas negras aquí descontroladas y que a ver qué hacemos y son números que comparados quizás con otras transiciones turísticas de cuerpos por decirlo de alguna manera son mínimos son ínfimos sin embargo se venden aquí como la gran alarma y eso el comunicarlo así de alguna manera genera una cierta aceptación a la negativización sobre nuestros cuerpos por parte de las personas que están recibiendo la información la otra parte tiene que ver entonces con la publicidad yo soy publicista y precisamente como soy publicista me consta que los procesos para sacar a la luz campañas publicitarias para sacar a la luz productos audiovisuales y gráficos de marcas sobre todo marcas globales pero también nacionales no es como cuando te haces un diseño para una cafetería del barrio que lo hace el dueño dice quiero esto se lo hace un diseñador se imprime y ya está esto pasa por un proceso mucho más largo extenso profesional y donde hay muchas miradas aprobando esas cosas y muchas voces opinando sobre esto entonces a mí no me deja sorprender la cantidad de cosas que salen a la luz como aprobadas y eso te habla mucho de lo que somos como sociedad porque te dice aquí hay una serie de profesionales que han entendido que esto está bien y que esto está apto para ser consumido y para salir a la luz pública y para ser presentado yo diría que en general lo que son las narrativas tanto de la prensa de la comunicación de prensa de los medios masivos como de la publicidad del marketing legitiman y avalan la violencia que se va a producir luego por eso creo que no son o sea que no es una nimiedad los temas que tienen que ver con nuestra representatividad en los medios sino que realmente es importante quería enseñarles voy a intentar enseñar algunas imágenes que tengo acá ay pero mira espera que no me sale me dan un segundito tienes todo el tiempo bueno aquí lo tengo lo ven verdad si lo vemos vamos a hablar para ver producto perfecto ya lo conseguimos ya sabemos lo que pasó con el Yamai más hace poquito que por todo el tema del Black Lives Matter en Estados Unidos pues han terminado cambiando esta marca esta marca tiene alrededor de 100 años ya en el mercado y es ahora cuando lo cambia pese a que se ha reclamado muchas veces ha sido finalmente la situación con George Floyd la que ha obligado a que ya definitivamente esta marca se dé el paso para cambiar para cambiar la imagen el problema fundamental que hay con el Yamai que todavía hay gente que entiende que es discutible yo entiendo que no pero todavía hay gente que entiende que eso es discutible es que es una imagen representativa de un estereotipo muy asociado a las mujeres negras que es el estereotipo de la negra cuidadora realmente estamos hablando de una mujer esclavizada o post la esclavitud post porque todavía ya sabemos lo que pasaba que está dedicada en cuerpo y alma a servir a la persona blanca feliz de la vida alegre ese es su vida a servir y lo hace de buena conformidad y que responde sobre todo a este estereotipo y que al final incluso el propio aunt el propio tía tío porque también hay otra marca que se llama Uncle Benz que es como Tío Benz incluso son palabras que se utilizaban para denominar a personas negras sirvientes en el proceso del cambio de la esclavitud a la etapa de abolición en Estados Unidos entonces todo lo que tenga que ver con este imaginario tiene una relación directa con el racismo porque tiene una relación directa con mantener una idea que había en la esclavitud y no querer desprenderse de ella que es de la servidumbre de las personas negras por eso era tan importante que esta marca cambiase recordarán también el personaje de lo que viento se llevó que iba por esa misma línea por una una imagen totalmente estereotipada y esto es lo que se ha querido cambiar bueno estamos hablando pues de esto de una persona negra que está para servir feliz de la vida totalmente de hecho este estereotipo en particular es muy chocante porque nosotros mientras hay un estereotipo que creo que era la Jezebel que se llama que es la mujer negra hiper caliente sexualizada completamente que solo quiere acostarse contigo nada más y que recibe esa mirada lasciva por parte de los hombres blancos y de parte de las mujeres que no quieren nada con ella porque ha ido a quitarle los maridos o sea esa idea tan estereotipada que se sigue comentando de distintas formas a día de hoy y se sigue trasladando y luego tenemos este contraste de esta mujer que es la sirvienta completamente asexualizada entonces para no liarme ahí también tenemos por ejemplo ejemplo local tenemos el Colacao que directamente presenta a las personas negras en la labor de recolectar el cacao y siempre ha sido así esta imagen por ejemplo que aparece acá a la derecha es una imagen más antigua pero esta es la imagen moderna actual y sirve el mismo principio personas negras que están en el campo recolectando trabajando y lo interesante no es eso si se hubiese quedado ahí no sería nada el tema es que la publicidad de esta marca no nos presenta como consumidores prácticamente jamás solamente somos recolectores y siempre la persona que está consumiendo el producto es una persona blanca entonces ese es el punto al final nosotros estamos para batirlo para recolectarlo para cargarlo pero no para consumirlo y este es este es el problema con estas marcas por supuesto con Guitos a partir de Don Yamai más se ha hablado de con Guitos se le ha pedido formalmente a con Guitos que retire esta imagen y con Guitos insiste en no hacerlo bueno directamente no contestan y cuando contestan pues como buenos españoles aquí no hay racismo no hay nada que cambiar cuando lo cierto es que es una imagen inmensamente defensiva que además tiene un contexto histórico o doloroso porque de la zona del Congo donde se extraía este chocolate se producían crímenes atroces contra personas negras llegando incluso a provocarse mutilaciones sobre miembros sobre extremidades de las personas como castigo cuando no recolectaban suficiente cacao o sea que todo lo que está al borde de esta marca es todo racista desde la imagen el concepto el hecho de que siga siendo chocolate el hecho del nombre o sea todo esto en conjunto es racista pero además violento aquí hay unas imágenes que son de esta época de plantaciones de chocolate en el Congo y era esto lo que se hacía con las personas negras directamente pues esto pues mutilar a las personas como castigo en medio de la plantación y esto es lo que Conguito dice que inocentemente bueno se supone que inocentemente sigue vendiendo pero no tan inocente porque ya se lo hemos dicho creo que toda la comunidad activista antirracista en algún momento se ha pronunciado sobre esto la imagen que he puesto arriba es la de los famosos zoológicos humanos no voy a entrar ahí pero que curiosidad que también eran personas que traían del Congo Congo Conguitos aquí hay bastante cosas que reparar si nos detenemos ahí bueno voy a hacer así para no llevarme mucho tiempo también me preocupa cuando entonces se nos utiliza para expresar la imagen del Salvador esto es del año pasado esto es nuevecito también de Cruz Roja esta imagen de la Cruz Roja como salva y recupera a estas personas que contraste interesante con lo que te decías tú Dani porque hay una ceguera total y absoluta hacia las vidas negras que se están perdiendo en el Mediterráneo hacia el Tarajal a nivel general en todo lo que implica la forma en que se comunica lo que está sucediendo allí pero luego convenientemente sí que interesa utilizar cuerpos similares cuando de expresar la imagen de Salvador del Blanco se trata entonces aquí sí aquí sí vuelven a ser importantes los cuerpos pero solamente como instrumento para yo contar lo buen Salvador que soy lo buen Blanco que soy así para concluir creo que interesante es lo que lo que se puede hacer a partir de ahora yo creo que la comunidad negra mundial y aquí en España también hemos hablado bastante de todas estas marcas estas situaciones estas representaciones y de lo que significan para nosotras en la mayoría de los casos no se nos ha hecho caso porque si no se estarían dando cambios no solamente ha pasado en Estados Unidos con el caso de George Floyd tengo que decirlo hay marcas ya en Latinoamérica que están haciendo ahora mismo el rebranding de sus marcas a nivel de imagen a nivel de nombre a nivel de comunicación y me sigue pareciendo tan violento que pese a que nosotros aquí estamos reclamando lo mismo no haya todavía la primera marca española que se haya comprometido a hacer también un cambio de imagen en cuanto a marca de producto nombre y vinculación histórica con una historia además tan violenta se refiere esto a mí me preocupa muchísimo y bueno creo que es suficiente como preámbulo para que sigamos hablando también de cómo están siendo nuestras vidas actualmente sí la verdad es que confieso que la primera vez que yo vine aquí y vi unas cuantas a nuestros publicitarios de Colacao y de Conguitos o sea a mí me pareció una burrada o sea la primera vez que yo fui a una tienda de alimentación y vi una bolsa de Conguitos dije pero esto que es pero esto que es creo que nunca he comprado si me pongo a pensar en estos 10 años que llevo aquí yo tampoco bueno pero no sé no he comprado yo Conguitos la verdad pero bueno lo dirá Ana pero es que además los chicos que son de aquí que han tenido que escuchar que le llamen Conguitos toda la vida la cancioncita mira la tengo aquí metida aquí metida pero desde pequeña lo que pasa que lo que te digo yo lo escuchaba si lo escuchas también en la tele si lo escuchas en todos lados es que ¿cómo te vas a dar cuenta realmente de que es un insulto si es lo que has vivido desde pequeño? ¿sabes? o sea ¿cómo te vas a dar cuenta? es como ahora sí que se está visibilizando pero un inciso de lo que habéis dicho antes de cómo tratan los medios ese tipo de cosas hace nada hace menos de un mes con la pandemia salieron como unas gráficas en Antena 3 que dime tú en Antena 3 media supuestamente más abierto ¿no? más izquierda más progresista por aquí pusieron en la pantallota que tienen detrás resultados del COVID como 100 100 personas infectadas y 99 inmigrantes dije vale o sea los inmigrantes no son personas vale genial gracias Antena 3 gracias a 3 media por ser el medio que me representa a mí ¿no? en el que tengo que confiar muy fuerte que piensan en nosotras supuestamente si si estos son los que piensan vamos no sé qué haremos con los demás es que es eso y España no es racista ¿eh? que no por suerte porque si fuera vamos esa es la parte esa es la parte y ahora que ahora que estamos hablando de lo que a ver llevamos todo todo este rato hablando de lo que es el racismo en España a mí me encantaría conocer para vosotras y para mí nuestras experiencias dentro de España cómo es vivir siendo una persona negra en España me encantaría empezar para luego dejaros a vosotras todo el hueco porque al final yo creo que vamos a coincidir pero quiero saber un poco cómo son vuestros puntos de vista yo por ejemplo es cierto que hay muchas veces yo se lo digo a muchas personas dentro de la comunidad LGTB por ejemplo que me dicen Dani ¿por qué no llevas una bandera? o Dani ¿por qué tú? y yo es que sinceramente si yo cruzo aquí en la posada si yo aparezco aquí hola ¿qué tal? dentro de la pantalla ¿qué se va a ver primero? mi color de piel ¿qué van a ver después? ¿qué van a escuchar después? mi acento ¿qué van a decir? esta no es de aquí esta es de allá ¿pero qué es de allá? ¿y por qué esta persona es de allá y es de ese color de piel? y ya después van a preguntarse ¿qué le gusta? entonces como el ¿qué le gustará? suele ser muy por allá no suelo llevar banderas porque yo mi bandera al final es esto ¿dónde es todo esto? mi diana mi diana porque yo siempre lo he dicho yo al final tengo una diana es este color de piel entonces claro ¿cómo es vivir? ¿cómo es ser yo viviendo en España? pues ser yo viviendo en España ha sido duro en ese sentido porque han visto mi bandera y muchas muchas ocasiones han visto mi bandera dentro de un trabajo una sola experiencia que les quería contar era recuerdo muy bien estaba trabajando yo en una empresa española justo que tiene muchos clientes españoles justo y se acercó un cliente yo estaba yo en esos momentos era camarera entonces se acercó un cliente me pidió unos sándwiches y una y una cerveza yo estoy poniendo la cerveza y escucho por detrás que me dice ¿estás contenta aquí? y yo ¿contenta por qué? ¿contenta por qué será? y me dice sí, sí porque la gente como tú no suele conseguir trabajo muy muy rápido y yo la gente como yo ¿qué? ¿perdón? la gente como yo ¿cómo? ¿negra? la gente como yo ¿cómo? ¿latina? la gente como yo ¿colombiana? o la gente como yo ¿bip? ya, obviamente pero me quedé así y se me queda mirando y me dice ni te ofendas que te estoy dando un cumplido y yo pues no se vaya a ofender usted porque lo voy a echar de la tienda y la invité a salir entonces para mí este es mi resumen de esos últimos 10 años que siempre me han preguntado el ¿por qué hablo bien español? o directamente se han tomado que yo soy una persona de mierda que a mí me ha encantado esa frase el negro de mierda siempre ha sido un ¿por qué? ¿por qué no me dejas en negro? y ya está si tú crees que negro está mal déjalo en negro yo te voy a decir gracias y me voy a ir pero no el negro de mierda ha sido es más muchas veces he dicho esta es una camiseta que me puedo poner tranquilamente o escribir negro de mierda renuévate o recíclate porque al final es la frase que llevo escuchando durante 10 años para vosotras ¿cómo ha sido vivir en España? contadme vosotros pues bueno si quieres voy yo pues desde desde lo que dices tú de bueno de sentir la discriminación en todos lados en el sentido de pues eso cuando entras al metro cuando vas por la calle cuando te mira la gente cuando te dicen morena el típico viejo verde luego ya en lo laboral en lo laboral sí que ahora que he aprendido el concepto de tokenismo que no sé si lo conocéis que es que bueno que las personas utilizan a las personas negras como un token como una moneda de cambio y es como solo como para tenerte ahí ¿no? en el ámbito laboral me he dado cuenta la mayoría de veces es muy difícil no darse cuenta de que soy la única negra la única negra la única negra en la clase o la única negra bueno en clase da igual porque me apunto yo a la clase porque tengo por estar pero en un trabajo es como a lo mejor cuando no me cogen digo bueno pues no me la han cogido porque somos racistas o porque hay alguien mejor que vale más que yo ¿no? bueno puede ser pero cuando estoy de repente soy la única negra en la oficina y de repente dicen uh pues es que es que esto me pone negra y me miran a mí ay Dios mío a ver si a ver si no me va a molestar a ver si madre mía y yo ya mira pues yo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué te voy a decir? o cuando dicen me acuerdo en el último trabajo en el que estuve estaba mañana en vacaciones tal venga a ver quién llega más negra a la vuelta del verano y yo cogí porque a mí que todos están como súper incómodos al ver que están hablando de eso cogí y dije chicos creo que me voy a ganar yo no lo intentéis y ya se rieron y fue como que se siente súper o sea no sé al final tienes que o sea es lo que dices tú que se lleva por bandera no puedes evitarlo porque yo conozco a alguien hola ¿qué tal? me llamo Ana sí ¿de dónde eres? de Madrid ¿y tú? de Madrid ah pero ¿de dónde? no pero ¿de dónde eres? de verdad no de Madrid no ¿de dónde eres? y yo no es que mis padres son de Guinea Ecuatorial ya es como de Madrid pero mis padres son de Guinea Ecuatorial lo tengo que decir todo recto para no tener que volver a escuchar de dónde eres porque no tiene sentido a pesar de que como dices tú tú primero me ves y luego me escuchas y a pesar de escuchar que hablo español bien porque es mi lengua materna tienes siento la necesidad de preguntarte ¿dónde soy? ¿sabes? y a lo largo de mi vida me he encontrado muy poca gente como te digo ya tengo la la coletilla de Madrid pero tal y solo como tres personas a lo largo de mi vida cuando les he dicho eso me han dicho no, no pero si te preguntaba ¿de qué barrio? ¿de qué barrio de Madrid? ¿no? ¿de qué? ¿sabes? muy poca gente todo el mundo quiere saber ¿por qué eres negra? ¿por qué no preguntas a ella? ¿por qué eres negra? digo yo porque mis padres son negros ¿y tú por qué eres blanco? porque tus padres son blancos ya está pero bueno eso eso es ser negra en España y Georgina para ti ¿cómo es ser una persona negra dominicana y de piel oscura en España? que además que a las dominicanas tenemos otras lecturas adicionales a todo eso con las que también hay que lidiar a mí por ejemplo me han preguntado un millón de veces lo de dónde eres pero bueno como yo no sé como esta pregunta me parece sumamente lenta porque me acabas de ver no me conoces pero claro al fin y al cabo no me produce quizá el mismo dolor que alguien que se le estén preguntando en su propio país pero por ejemplo el ser dominicana la parte que tiene es que bueno como ya saben las dominicanas entonces acá hemos venido a lo que hemos venido no voy a decir qué cosa se supone que hemos venido bueno si quieres va a decirla y automáticamente esa es la lectura que tienen de ti pero otra cosa también que pasa muy interesante y que a mí particularmente es la bueno una de las que me han afectado varias pero creo que una de las que más tiene que ver también con el término de trabajo eso que decía Ana de todas las violencias que se te presentan en el trabajo pero claro si tienes la suerte de estar en un trabajo porque de entrada se te asume como persona negra que tú solamente vas a cumplir con este tipo de trabajo cuando eres migrante más entonces la única posibilidad que tú tienes para estar aquí en el espacio laboral es trabajando en estos tipos de trabajo que suelen ser todos de servicio y suelen ser todos muy precarios entonces lo que es para ti desarrollar por ejemplo tu carrera esa es otra película porque ya de por sí la sociedad te lo empieza a negar independientemente de que tú hayas estudiado tengas experiencias no es algo que aquí interese aquí lo que interesa es colocarte donde esa mirada te quiere ver sin desprestigiar siempre lo digo ningún tipo de trabajo pero es que me parece totalmente injusto que no podamos tener las mismas oportunidades acceder a algo para lo que ya nos hemos preparado y de lo cual ya hemos trabajado porque muchas personas migrantes sobre todo cuando venimos siendo adultas que creo que el caso tuya y mi Adán es distinto creo que viniste bastante más niña ya hemos tenido experiencia trabajando estas cosas entonces porque ya una vez ha solventado el tema de la experiencia encima del tema de los estudios tienes que dar todos estos pasos para atrás simplemente porque esta sociedad no acepta verte colocada en estas posiciones al final tienes que responder al racismo y no ni siquiera un tema ni de capacidad ni de preparación ni de nada eso me parece una de las cosas más complicadas y luego por supuesto toda la lectura en la calle lo que ustedes dos han dicho al final la bandera principal es el color hay gente que no lo entiende para mí todo el tema de orientación sexual situación socioeconómica es totalmente secundario porque al final la negritud prevalece por encima de todo eso es algo por lo que la lectura que tienes de negra y a partir de ahí todo va a venir por la línea de todo lo demás de donde eres y si has venido de fuera como en mi caso aquí has venido o sea no se imaginan lo molesto que es bueno tú sí Dani más que no eres de acá en la que has venido o sea porque entonces la gente entiende que tú tienes que explicarle tu proceso vital que te ha traído aquí y dar todas las explicaciones pertinentes de por qué sigues aquí todavía no se naturaliza la migración pero porque somos personas negras racializadas porque así mismo circulan por aquí personas que son de otros países europeos y no entran en ese cuestionario de 27 preguntas te acabo de conocer pero me tienes que aclarar todo esto porque yo creo que me lo tienes que aclarar y ya está entonces para mí sería más sobre todo esto la lectura social la el tema laboral y aunque no voy a entrar demasiado el tema de la hipersesualización pero no voy a entrar demasiado porque se nos iría otra hora pero también la mirada hipersesualizada de la mujer negra también es un tema bastante complejo aquí y duro y difícil ¿no? y cansino también que cansa bastante eso es un tema sí ojalá tú ojalá tú hacemos un espacio o muchísimo más tiempo para poder hablar porque da para muchísimo da para muchísimo sí, sí, sí también me gustaría escuchar la opinión de la Mil a ver si nos puede ayudar en ese aspecto y nos puede indicar lo que podría ser el ser un hombre negro en España cómo se puede ver antes de terminar chicas me encantaría solo escuchar varias cosas vuestras ¿cómo veis qué demandas qué demandas importantes fueis para poder cambiar el racismo institucional? a mí me parece desde mi punto de vista la eliminación de los CIES y la eliminación de los colorismos ante los delincuentes dentro de los cuerpos de seguridad porque al final los cuerpos de seguridad el Cuerpo Nacional de Policía la Guardia Civil y papapapapapa al final deberían proteger al ser humano y no estar clasificándonos por esta persona de un color oscuro y debo identificarla en lava pies y esta persona porque a mí me ha pasado a mí me han llegado a identificar porque crean que soy un tío entonces era un tío negro entonces al tío negro tengo que pedirle los papeles por ejemplo para mí esa es una de mis demandas dentro de un cuerpo de seguridad el que los colorismos no sean lo importante sino si esta persona ha hecho lo que ha hecho y esa persona la debemos hacer. La debemos identificar, la debemos hacer. Todos los procesos que van después de esto. ¿Qué parece para vosotras? Tenemos unos pocos minutos, me gustaría escuchar desde vuestro punto de vista. Yo siendo breve pienso como tú, creo que hay que hacer el cambio desde arriba y ya no solo en las instituciones, en quién manda dentro de la Guardia Civil, quién está mandando a esa gente allí a que mate a la gente que intenta tener una vida mejor, quién está mandando a los policías que paren por la calle simplemente a un negro. Por ejemplo, mi hermano, anécdota rápida, cuando tenía, no sé, 16 años, bajó la basura, bajó la basura, 100 metros y le paró a la policía. No tienes DNI, le acompañaron a casa para que le enseñara el DNI. Él siendo súper pequeño, hay que ir desde arriba, hay que ir a ver quién está mandando a esa gente que haga eso, porque sí, alguno lo hará por su propia voluntad, pero quién está mandando a esa gente que haga eso. Hay que ir arriba, a los dueños de las empresas, a ver por qué están dejando de contratar, quién está de jefe, porque si yo estuviera de jefa, contrataría una diversidad de oficinas que vamos, que te cagarías encima. Pero quién está ahí arriba, decidiendo las cosas. Georgina. Bueno, para mí, volviendo primero al contexto actual, creo que lo más urgente es la regularización, que de hecho se está reclamando ahora mismo desde muchos colectivos. Ya ha pasado la, bueno, ha medio pasado el tema de emergencia como la parte más dura, supuestamente, pero aún así queda por delante situación y eso vulnerabiliza especialmente a muchísimas personas porque están totalmente fuera del sistema y de toda posibilidad de atención sanitaria y de, y de, de atención sanitaria, de recibir ayuda y de lo que sea que se vaya a generar contra las personas de escasos recursos porque no están en una situación regular. Entonces, creo que en el contexto actual sería como lo más urgente y a un plazo mediano, no demasiado largo, pero tampoco demasiado corto porque era para ayer, el tema de, de la educación. O sea, el tema de repensar y de analizar todo el pensión educativo que se está contando desde, 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 desde la escuela primaria hasta los grados superiores, ¿qué se está contando? ¿Cómo se están contando nuestras vidas? ¿Cómo se está ocultando los procesos de colonización? ¿Cómo es que hay gente española que apenas ahora se enteran de que Guinea era la colonia? Los que son adultas, ¿sabes? Personas que son de aquí. Mira, te juro, te juro que he engañado en miles de sitios para trabajo. ¿Por qué sabes inglés? ¿Por qué es inglés? Porque se me da bien. ¿Por qué sabes inglés? No, porque es un de Guinea Ecuatorial. Ah, vale, ya está. Pero saben que ahí se habla español. Sabes el motivo y ese es el problema. O sea, que, que, que la historia negra en España esté totalmente oculta y que no se conozcan nada. Entonces, lo que digo, a los extranjeros no los perdonan, pero a las personas de acá eso no se les puede perdonar, porque es parte intrínseca de, de lo que ha formado esa sociedad y de lo que hace que España sea lo que es. Entonces, y todo el proceso de colonización también, con nosotras allí, que también se borra bastante y se lava bastante y se hace el waywashing este, ¿no? De, 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 de la convergencia de culturas y todas esas cosas. Y poco se habla del genocidio y de, de, de realmente las cosas como se tienen que hablar. Entonces, yo creo que todos los procesos educativos, desde la primaria hasta la educación superior, una revisión de los pensos con mirada antiracista, eso urgentísimo. Y, por supuesto, lo que decía al principio, la atención a la regularización de las personas en situación irregular, porque es dejar fuera del sistema a seres humanos por una, por un trámite meramente administrativo. Total, Bede, que te acuerde de acuerdo contigo. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por lo que hemos hablado aquí, de verdad. Yo es que me quedo emocionada, en realidad, de saber que conozco personas que podemos hablar de ese tipo de cosas y que podemos hacer algo por ello. Y me encantaría darle paso a Carlos, ver qué nos quiere conmigo. Ah, pues nada, simplemente agradeceros un montón vuestra participación, que la idea de esta mesa era recoger voces diversas, puntos de vista, opiniones, experiencias, hasta visibilizar, bueno, y ver cómo de racista es nuestra conducta, cómo de racista es nuestra sociedad. Y creo que ha servido mucho, creo que hemos aprendido un montón de vosotras. Así que os quería agradecer un montón, un montonazo de todo lo que nos habéis aportado. Muchas gracias, Lamine, por habernos expresado tu punto de vista. Muchas gracias, Georgina, por habernos enseñado y mostrado cómo los discursos y las narrativas racistas normalizan la discriminación y la refuerzan y la reproducen. Ha sido muy interesante. Ana, muchas gracias por hablarnos de la identidad y de la discriminación, de temazos como estos y de cómo la expulsión, cómo se produce la expulsión de los cuerpos negros, concretamente en el ámbito laboral, pero también en otros ámbitos. Muchas gracias por tu intervención. Y muchas gracias, Dani, también por moderar y agradecerte concretamente por tu aportación sobre la cara más cruda del racismo, del racismo y muerte, de cómo se anula los cuerpos negros incluso hasta el extremo. Así que nada, muchísimas gracias. Creo que ha sido súper útil. Ojalá contemos con vosotras para otras ocasiones y muchísimas gracias, de verdad. A ti. A ti. Gracias. Muchas gracias.